si vámonos por la comida que también con y por la comida podemos pagar con cash rewards o puntos como mucha gente los conoce si no ha sido hacer la oferta nuevamente de los Gillette esa oferta de los Gillette la puedes hacer las veces que tú quieras de dos en dos acuérdate vamos a comprar la cantidad que tú quieras puedes comprar 10 como yo le hice ese fue el primer vídeo de la semana si no lo has visto te invito a que lo pases a ver fue el vídeo de ayer te los voy a poner todos los vídeos que llevamos hasta ahorita fuimos a comprar también Tide gratis Bounty y Charmin gratis completamente te enseño cómo hacerlo esos vídeos están aquí en la cajita de descripción y en el primer comentario vas a ver esos vídeos vas a ver específicamente el primer vídeo para que veas cómo vamos a comprar los Gillette y con el dinero que nos van a dar en cash rewards vamos a gastar vamos a juntar 20 dólares en esa compra te mostré cómo hacerle 20 dólares aunque no tengas cupones aunque no sepas cuponear aunque seas nuevo 9 9 lo único que necesitas hacer es hacer tu cuenta Walgreens rewards para que te puedan dar tus puntos para atrás en tu tarjeta entonces con esos cuando te dan tus 20 dólares puedes gastar en lo que tú quieras en la tienda vamos a estar ahora haciendo una oferta en productos de comida vamos a estar buscando comida y espero que les guste ya que yo pienso que esto comida nos va a servir para un buen tiempecito no no dependiendo qué grande es tu familia verdad también pero yo me imagino que al menos para una semana si nos aguanta una una semana dos semanitas nos aguanta ay déjeme abro la página mientras se abre la página te doy la bienvenida equipo cuponero no te olvides suscribirte dejar tu edito arriba compartir el vídeo y compartir el vídeo para que le podamos ayudar a más gente a ahorrar y te doy la bienvenida gracias por estar aquí bienvenidos al equipo si son nuevos suscríbanse ya que los comentarios de las personas que no están suscritas al canal no van a aparecer entonces si quieres hacer una pregunta alguna duda no te voy a poder contestar si no estás suscrito te invito a que te suscribas para que podamos formar parte de esta comunidad de este equipo como siempre les he dicho ustedes son el equipo y yo simplemente soy la voz del cuponero ahora sí vamos a ver el carrito les voy a mostrar qué es lo que voy a estar agarrando y no vamos a pagar absolutamente nada vamos a comprar usando los walgreens cash rewards que nos dieron de la oferta de los gilet para pagar esta compra ok entonces ojo y mucha atención vamos a estar agarrando lo que vienen siendo las pastas varilla las pastas varilla mi favorita si no es varilla no es pasta no es italiana varilla patrocíname no se crean las pastas varilla están esta semana por el precio de compras una y una gratis están a 1.99 1.99 cuando compramos dos vamos a pagar 1.99 pero nos van a estar regalando la segunda como quien dice te sale cada cajita 99 centavos voy a estar metiendo 4 aquí voy a pagar 3.98 lo que viene siendo por dos cajas y me van a regalar dos cajas hasta ahorita vamos bien vamos a tener ahí en pasta son cuatro cajas me imagino que hacemos unas dos por semana verdad entonces por eso que le calcule yo más o menos dos semanas ahí vamos a decir que son dos por semana usted ponga las cantidades que tú quiera que usted quiera aquí no hay límite usted ajuste lo como usted le convenga más y como le digo si quiere conseguir más dinero cash rewards sigue haciendo esa oferta de gilet esa oferta de gilet le va a dar los puntos los cash rewards que necesita y va a tener sus productos gilet en casa entonces aprovecha los vamos a ver lo que sigue también ahora vamos a agarrar la salsa prego la salsa prego está compra una y una gratis compra una y una gratis el precio en oferta es de 2 49 como puedes ver aquí pero siempre que sale esta oferta se hace un glitch y cuando ponemos dos en el carrito nos está saliendo a dos dólares por una pasta por una salsa compramos una a dos dólares y la segunda nos sale completamente gratis aquí estamos pagando solamente dos dólares haciendo cada botella a un dólar verdad entonces aquí está en línea por eso siempre les digo encarguen en línea haganme caso por favor ya sé que mucha gente dice hay que ese señor siempre dice que en línea que que se la pasa haciendo compras en línea al rato van a acordarse de mí que les decía yo de que les decía yo de las compañías que les decía de png a ver al rato se acuerdan de mí al rato van a decir hay gracias a ese señor que le que le hice caso ahora sabemos cómo encargar en línea y sabemos cómo proveer para nuestra familia sin tener que ir a las tiendas y eso si existen las tiendas en un futuro porque a cómo va la situación están cerrando muchísimas y bueno ya no voy a hablar de los comentarios porque quítale el teléfono quítame el teléfono porque si no voy a estar leyendo todos los comentarios mejor quítanmelo bueno espero que se hayan reído con ese comentario y vamos a continuar dos prego italian sauce aquí puede agarrar usted de la que usted guste yo estoy agarrando de este sabor que es la tradicional pero también con sabor carne y creo que tiene trocitos de carne me imagino puedo mostrarle rapidito para que usted se dé una idea cómo es parece que tiene trocitos de carne déjeme ver aquí están aquí están las otras abajo un segundo como puede ver aquí estas son las tres que califican están la de tradicional la que tiene carne que dice mit y esta que dice chanqui campo que es de puro verdura tiene mucha verdura en trozos grandes chanqui es que está grueso grande y este es una combinación de verdura y tiene trozos grandes de verdura pedazos grandes de verdura incluidos y como puede ver aquí esas tres están a veces tres presentaciones están incluidas la de que dice garden o jardín esa tiene menos onzas poquitas menos onzas que las otras pero usted escoja la que usted le guste o lo que usted le guste en su familia también creo que hay una que es una salsa blanca esa también está incluida pero aquí en línea no había en mi tienda entonces aquí ya agregué dos a mi carrito y como puedes ver le di aquí pickup en store vamos a recoger nosotros no vamos a hacer nada más que hacer nuestra orden en línea y te voy a poner un código para que nos descuenten un ahorrito adicional y te va a salir muy muy bien quédate hasta el final te aseguro que te va a gustar ahora vamos a agarrar cinco latas de atún de atún light bueno eso se llama chanclay una verdad un light cinco latas de atún por cuatro dólares aquí estamos agarrando cinco nos van a cobrar cuatro dólares y vamos a ponerle que queremos recoger en la tienda eso también está en oferta de cinco por cuatro vamos a agarrar queso americano para los sándwiches es una idea como te digo no tienes que agarrar todo lo que yo voy a agarrar pero ésta se me hace una súper oferta ya que vamos a tener pasta vamos a comer comida italiana vamos a tener sándwiches vamos a tener atún ya sea para un ensalado para un sándwich vamos a tener comida variada entonces vamos a tener comida para una semana al menos unas dos semanitas yo creo que si te rindo unas dos semanas con 20 dólares y lo mejor de todo es que vas a pagar con walgreens cash no vas a sacar ni un dólar de tu bolsa continuamos y claro que un sándwich no es completo si no hay un jamón verdad entonces aquí vamos a estar agarrando un jamón de oscar mayer yo aquí estuve seleccionando este de honey ham pero también hay de pavo hay de pollo hay de otros cantidades de otras que puedes agarrar verdad yo aquí estuve agarrando este y estuve agarrando este de aquí el craft singles bueno tuve que agregar dos porque como ve aquí la oferta es compras 2 por 6 dólares que se me hace muy muy buen precio a 3 dólares el paquetito no se me hace nada mal y también para los jamones están 2 por 6 entonces ahí vamos a tener jamón y queso para un buen tiempo también muy bien como le digo dependiendo de su familia que tan grande su familia y ahora vamos a estar agarrando aquí lo que vienen siendo el pan ya sea el pan blanco el pan de trigo en mi tienda lo tienen por 3 dólares con 29 centavos en tu tienda puede que esté a 279 lo menos que yo lo visto es 259 entonces ustedes dependiendo de cómo esté en su tienda aquí en mi tienda en mi área está 329 ahí están muy bien entonces ahora sí vamos a ver cuánto nos va a salir la compra aquí son 25 dólares con 27 centavos antes de ningún cupón de ninguna cosa como saben no tenemos ningún cupón aquí perdón yo seleccioné recogerlo en la tienda voy a ir a recogerlo ahí en mi tienda y usted seleccione su tienda obviamente que le queda más cercana voy a poner el código secreto ciber 30 ciber 30 así como lo escribí ciber 30 todo pegadito sin ningún espacio para que le funcione le vas a dar donde dice apply y vamos a ver qué va a pasar muy bien se nos aplicó el cupón ciber 30 nos funcionó perfectamente bien nos descontó casi un dólar en esta compra nos descontó 99 centavos que no se me hace nada mal verdad ahora sí nuestro total a pagar va a ser de 24 dólares con 83 centavos pero ahí se incluyen 55 centavos de taxas o de impuestos entonces a los 24 83 24 83 le voy a quitar los 55 son 24 dólares con 28 centavos ok y vamos a ir a pagar aquí estamos listas para pagar asegúrense de cuando vayan aquí a este paso lo van a poner sustituir con la misma marca solamente por ejemplo aquí la barilla pene pasta si no tienen de esa puedo pueden que me cambie por espagueti o por otra otra pasta que esté disponible origatón y rotini para el prego igual si no tienen de esta de la italiana y la tradicional me pueden que me la cambien por la mitad o por la que tengan ahí ellos entonces lo vamos a poner sustituir en una ocasión me tocó que me dieron un producto más grande de más onzas y me cobraron lo mismo entonces por eso les digo siempre pónganle sustituir con la misma marca aunque para el queso igual para el jamón igual como le digo que usted va a comprar lo que usted necesita esta es solamente una idea de una compra surtida de comida que se me hace muy muy bien vamos a ir a continuar a pagar muy bien aquí con los 20 dólares que tenemos recuerde que tenemos 20 dólares de cash rewards le va a seleccionar aquí ya no lo puedo mostrar porque creo que la otra vez enseñé en la tarjeta y para más seguro no le voy a dar más abajito pero aquí se puede mirar que son 24 83 ahí se mira que son 24 83 y voy a estar utilizando 20 dólares de cash rewards ahí mi total es 24 28 antes de impuestos usted va a pagar mucho menos de impuestos porque usualmente aquí donde yo vivo es un poquito más alto el impuesto en illinois 24 28 voy a estar pagando 24 dólares a 28 centavos voy a pagar 20 de esos dólares con walgreens cash y voy a pagar 4 dólares y 28 centavos por toditito utilizando el dinero que conseguimos de la primera compra de la semana que te digo que es la de gillette si no lo has visto vaya a ver ese vídeo porque está buenísima ese dinero lo puede usar para comprar lo que tú quieras pero aquí está un vídeo de comida cuatro dólares y 28 centavos por cuatro paquetes de pasta varilla por dos botellas de salsa prego por cinco cuatro cinco latas cinco latas perdón por cinco latas de atún por un queso dos paquetes de queso dos paquetes de queso dos paquetes de jamón un paquete de pan o una barra de panas de como se le conozcan por esta cantidad de cuatro dólares y 28 centavos se me hace un excelentísimo precio espero que la puedas aprovechar así es como tienes que comprar en walgreens si nada más vas a comprar por comprar no lo hagas porque no estás ahorrando estás gastando aquí vamos a ahorrar y vamos a comprar inteligentemente de esta forma utilizando el dinero de la primera compra para hacer algunas otras compras a futuro y como te digo la compra esa de los gillette esa sigue toda la semana tú verifica en tu tienda si tienen todavía haz la compra para que puedas aprovechar en tu comida y ahora sí aquí la dejamos nos vemos en un próximo vídeo déjame tu guito arriba tu comentario abajo suscríbete y comparte 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 para que le podamos ayudar a más gente a ahorrar comparte con tu amiga tu enemiga tu vecina tu pariente y con toda la familia con todos aunque no sean familia ustedes si ve alguien en la calle dígale vaya con equipo cuponero para que aprenda cómo sacar su comida gratis de la walgreens aquí no metimos nada de nuestra bolsa más que 4 dólares y 28 centavos no se me hizo nada mal por todo lo que compramos espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo hasta luego un próximo vídeo